Bueno, pues buenas a todos. Otra vez, después de haber estado en el Festival de Cine de Cannes, me he venido aquí, a San Sebastián, a pasar unos días, pasármelo bien, porque al final la vida de festival es la mejor vida que hay. Otra cosa no. Dormir, desde luego que no, pero pasárnoslo bien no lo pasamos un rato. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos días os voy a estar contando toda mi peripecia de la, digamos, esta experiencia festivalera que, bueno, está con COVID, pero ya está todo un poquito más controlado. Está un poco más distendido que Cannes. Ya os iré contando anécdotas y cosas de lo que va pasando día a día, pero bueno, la verdad que muy contento aquí en San Sebastián. Se está súper a gusto. Para mí, yo diría que mejor festival en los que he estado. Y bueno, pues vamos adelante con las críticas que tenemos en el día de hoy, que os voy a hablar de tres películas en concreto. Y bueno, pues espero que os parezcan interesantes. Vamos con la primera película de este maravilloso festival de cine de San Sebastián, que ha sido programada a las nueve de la mañana. Se han portado bien, hay que decir, porque las demás van a estar programadas a las ocho, ocho y media. Y si tenemos que coger las entradas a las siete de la mañana, bueno, esto ya va a ser un caos de no dormir, porque las proyecciones de la noche acaban muy, muy, muy tarde. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta película. Se llama Bigger Danas, de Fleur Basseur, que hizo en el año 2017 una película sobre, bueno, en que se veía un encuentro con Edward Snowden. Bueno, esta película ha estado seleccionada en el Festival de Cine de Cannes, fuera de concurso, y aquí se le ha otorgado un premio, el premio Donostia. Es una película que nos habla sobre el cambio climático. Nos muestra cómo distintos activistas en todo el mundo muestran lo que han hecho desde que eran pequeños para poder cambiar este problema que afecta a todo el mundo. La trama se mueve a partir de una protagonista de Indonesia que nos va contando cómo ha viajado a lo largo de todo el mundo conociendo a estos jóvenes que se han propuesto cambiar situaciones de su propia comunidad. Viajamos a países como Uganda, también estamos en Estados Unidos, también estamos en Siria con todo el problema de los refugiados, y vamos viendo cómo en el mundo actual hay muchos problemas que, si la iniciativa de estos jóvenes, no se solucionarían. Entonces, es una película que transmite un mensaje súper importante. Me parece que tiene mucha potencia a nivel juvenil y que también se debería demostrar en los colegios, ya que es un tema muy recurrente y un tema que va a marcar claramente el futuro. Por eso aquí en San Sebastián se le otorga este premio. También estamos viendo en los festivales que se están convirtiendo todos en eco-friendly. En Cannes pusieron una tasa para la contaminación. Aquí en San Sebastián también están midiendo estas cosas. Entonces, digamos como que esa conciencia también llega a los festivales con películas como esta. En cuanto a forma es un poquito más simple, pero bueno, como lo que importa es la temática, pues digamos, no hay que fijarse tanto en que es una forma basada en una estética más actual, con planos de dron, con Steadicam... Bueno, no es lo fundamental. Y bueno, aquí acabó la crítica de esta película. Vamos a pasar a la siguiente, que estoy seguro que os va a gustar. Os va a encantar, vamos. Os voy a hablar de competencia oficial, una película que está en Perlac, en el de esta sección de perlas que reúne todas aquellas películas que hemos podido ver en otros festivales, como por ejemplo en Cannes, en Venecia, también hemos visto en Berlinale. Son películas muy importantes y que han dejado bastante huella en estos festivales. Por eso tenemos competencia oficial que, bueno, es de Gastón Duprat y de Mariano con dos cineastas argentinos que han trabajado juntos desde hace muchísimo tiempo y que la anterior película era 4x4 que estuvo presente en Sitges y tuvo bastante buen recibimiento. En esta ocasión, digamos, como que se han atrevido a grabar una historia metacinematográfica en la que nos cuentan cómo un farmacéutico quiere dejar el huella en este mundo y para ello decide financiar una película, lo que hace todo hijo de vecino, financiar una película. Por eso contrata a Penélope Cruz, que es una directora un poco excéntrica y esta a su vez tiene actores a Félix y a Iván, interpretados por Antonio Banderas y Óscar Martínez, que todos ellos realizan unos papeles excepcionales, pero quien se lleva la palma de verdad es Penélope Cruz. O sea, tiene una cantidad de matices y de formas de expresarse y de... no sé, no sé, es increíble. Pero también este juego entre distintas formas de actuar que existe entre Antonio Banderas y entre Óscar Martínez. Uno representa la actuación de Hollywood y el otro representa el trabajo más actoral a nivel profesional, más trabajado, más metódico. Sin duda, es una película muy interesante, pero yo creo que para aquellos apasionados del cine o también para aquellos que hacen cine, porque trata este conflicto entre actores, lo trata a partir de un cierto grado de comedia, de un humor muy satírico, que quizá no lo llegue a entender el público si no tiene ciertos conocimientos de cómo se hace el cine, qué hay en la previa de hacer una película. Pero bueno, también por último ya me gustaría destacar pues la fotografía que me ha parecido maravillosa y sobre todo la dirección. Realizan una dirección con una economía de planos increíble. O sea, prácticamente hay escenas que están grabadas con un único plano. Además, planos rodados con objetivos angulares y también en espacios muy amplios, lo que daba una amplitud enorme y una grandiosidad a todo lo que está sucediendo, al igual que sucede en todas las películas. Yo me he quedado prendado con esta película, pero porque me apasiona lo que hay detrás de hacer cine, de entender cómo funciona el cine, los procesos creativos y esta lucha de egos que hay constantemente. Sin embargo, no sé hasta qué punto esto le puede interesar a la gran masa, al público general. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente película. La última película del día pertenece a la sección Perlac, que es la que hemos estado hablando también en la película anterior. Una sección maravillosa y esta en concreto viene del Festival de Cine de Venecia. Se llama Las ilusiones perdidas y está dirigida por Xavier Giannoli, que llevaba sin dirigir una película desde 2018, tres añitos. Tampoco está tan mal porque ha pasado la pandemia por medio, o sea, que no pasa nada. Se lo podemos perdonar. Está protagonizada por Benjamin Boassant, que realiza un papel excepcional. También aparece Xavier Dolan, que es un cineasta que ya conocemos porque, además, empezó desde muy joven, con 25 años, empezó a hacer películas, unas películas maravillosas como Momi. Y bueno, pues es una historia que nos adentra en el mundo de la crítica en el siglo XIX. Se basa en la historia Honor de Balzac y nos relata cómo surge este tipo de crítica, una crítica literaria y una crítica teatral que es muy despiadada con todo el mundo. Seguimos a nuestro protagonista a través de su viaje desde la provincia hasta París para ser escritor. En este intento de ser escritor, pues se convertirá en crítico de teatro y crítico literario y llegará a producirse un descenso a los infiernos de todo este tráfico de influencias generado por los que estaban a favor de la monarquía, pero también por los periodistas más independientes que se dejaban sobornar absolutamente todo el tiempo con muchísimo dinero. Y sobre todo el problema de tráfico de influencias, fake news, también hablamos de la diferencia de clases sociales y el poder salir o no de tu propio destino. Ya veréis el final, ya veréis el final, que no va a dejar indiferente a nadie respecto a todo esto. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante, una fotografía, pero impecable. O sea, impecable. Había cuadros, había planos que podrías recortarlo y ponerlo en un museo y quedaría, vamos, algo precioso que iría seguro todo el mundo a ver. Utiliza para ello objetivos bastante angulares, utiliza un efecto barril y utiliza el difuminado de todo lo que viene siendo el espacio del plano. Una película que, aquí en el ambiente de críticos, pues la verdad que ha gustado mucho, a pesar de que mete muchísima caña a los críticos, a los periodistas, y una historia muy actual sobre lo que está pasando también ahora, en un momento en el que el periodismo parece que está decayendo y que se está dejando influir y ya no se le hace tanto caso a todo el mundo de la crítica, pero funciona verdaderamente bien. Es bastante interesante y tiene una frecuencia muy continuada, con una voz en off que no nos deja parar en ningún momento. Yo estaba tomando notas y es que no podía ni parar, he escrito solo dos páginas porque es que no me daba tiempo de todo lo que nos estaban contando. Lo desglosa de manera perfecta. Y bueno, pues con esto, con la crítica de esta maravillosa película, me voy a ir a dormir ahora mismo, porque ya mañana hay que estar despierto a las seis y media de la mañana para recoger todas las entradas, y os quiero agradecer que estéis al otro lado, que veáis los vídeos y nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinemagavia, podéis leer las críticas que estamos haciendo mi compañera Irene y yo para Cinemagavia y luego agradecer al montador, a Héctor, que nos está montando los vídeos y va a realizar una labor excepcional, como la que hizo en Cannes. Así que nada, un saludo y mañana nos vemos con otro vídeo, otra crónica diaria, que esto no para, esto no para. Hasta luego. Chau. 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 Chau.